Unificamos proyectos de distintos bloques, había uno que habíamos presentado de mi autoría junto al resto de los concejales del Frente Progresista y también hubo proyectos de los concejales Marcucci y Matropaolo que aprobamos por unanimidad en el Consejo que tiene que ver por un lado con obtener mayor información respecto a cuántos nuevos gendarmes, perfectos, vendrían a la ciudad de Santa Fe, si habría nuevos también dispositivos fijos, también se planteó información respecto a la posibilidad o no de tener nuevos jugadores federales. Bueno, un conjunto de información que entendemos que es necesaria para el momento que estamos viviendo en seguridad ciudadana en la ciudad de Santa Fe, donde a la vez también está claro que hubo reuniones por parte del gobierno provincial, el gobierno nacional, donde lo que sí entendemos es que la problemática en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario tiene características similares. Si bien puede haber delitos más complejos que se están dando en Rosario, los indicadores del delito señalan que de ninguna manera podría haber diferencia en la distribución de recursos, sí entendemos que hay una situación diferente de población, pero no respecto a los indicadores delictivos. Por eso, de alguna manera, el Consejo Municipal en este caso se expresó pidiéndole al gobierno provincial y nacional el mayor esfuerzo posible para atender la demanda de los vecinos y vecinas de Santa Fe. Hay claramente demoras, si uno repasa los últimos dos años, hubo anuncios de 1.500 gendarmes allá hace un año y medio, después se anunció el envío de 3.000 millones de pesos que aparentemente llegaron, pero no se terminaron de aplicar en los territorios, que es donde en realidad allí surge la demanda de mayor seguridad. Entonces, esperemos que lo que se pueda anunciar en el próximo tiempo, que debiera ser cercano, primero que no sea solamente para un lugar de la ciudad, sino que atienda la necesidad de la capital de la provincia y por otro lado también que no sea solo el anuncio, porque si no, nuevamente promesa que quedan en una palabra, pero no en definitiva en verlo materializado en la ciudad de Santa Fe.